Bueno, ya estamos aquí de nuevo, vamos a platicar con el hombre del cuarto de utilería del Ayuntamiento de Guanajuato, con el abogado Carlos Torres, Secretario del Ayuntamiento. Carlos, has estado en esa función antes, en otras épocas. ¿Cómo está Guanajuato? ¿Cómo está de complicado? Vemos muchos municipios que han cambiado mucho, ha crecido la población, los recursos no tanto, pero tú estás ahí donde brotan los problemas y donde llegan, se tocan las alarmas. Arnoldo, buenas tardes. Gracias por que están aquí con nosotros acompañándonos en esta sesión previa a los últimos preparativos para que, como representante del Ayuntamiento, Edgar Castro pueda rendir el primer informe del Estado que guarda la Administración Municipal. Y yendo al tema que comentas, verdaderamente la función en la Administración Pública ha variado de manera sustancial, se ha hecho mucho más compleja. Y como tú lo decías, es verdad, tuve en otro tiempo la posibilidad de ser Secretario del Ayuntamiento y veo que sí existe en la praxis un cambio radical, tanto en la forma de prestar los servicios públicos, como en la forma en obtener el recurso para la prestación de esos servicios públicos. En ese sentido, Guanajuato, capital, Guanajuato municipio, sigue siendo un municipio que le hacen falta recursos porque no ha crecido el monto de su presupuesto en proporción o en relación con el número de habitantes. Habitantes que tenemos de siempre, pero además... Pero sí vemos una expansión en la ciudad, Carlos. Además, sí, claro. Nuevas colonias. Habría que ir a la zona sur ahora, ¿no? En donde tenemos ahí más de 25 mil habitantes. ¿Por qué crece tanto esta ciudad si no tiene el atractivo, por ejemplo, de industrias, etcétera? De una industria, pues sí, ese sería un análisis interesante, una investigación interesante. O la gente vive aquí y trabaja en otra parte. Ahí desde el ámbito sociológico, que también tiene eso que ver, ¿no? Ha habido también migración de las comunidades a la cabecera municipal, también eso hay que decirlo. Pero también recibimos mucha gente que viene de León, de Irapuato, de Celaya, que vienen a trabajar fundamentalmente a los poderes del Estado que están aquí asentados. Pues vienen a gobierno del Estado, vienen al Congreso y vienen al Tribunal de Justicia. Entonces, se nos incrementa la demanda de los servicios. O sea, la carga de los servicios municipales es muy compleja. No solo es la de su población. No, no, no solamente es la de nosotros. Era aquel viejo principio con el que en otro tiempo se entendía que había que ayudarle a la capital en ese sentido, ¿verdad? Pero bueno... ¿Se refiere en términos presupuestales? En términos presupuestales, fundamentalmente con una aportación que generalmente hacían los gobiernos estatales. Que se ha vuelto problemático desde que gobierna el PAN y el PRI en el municipio prácticamente. Y que bueno, pues estamos allí un tanto cuanto amarrados de manos, pero nuestra responsabilidad, la responsabilidad del presidente municipal, de todos y cada uno de los miembros del ayuntamiento, pues es seguir dándole los servicios públicos. Y estamos en esa tarea, en ese empeño. Y hoy precisamente, en unos momentos más, en unas horas más, se dará cuenta a la ciudadanía de Guanajuato de lo que se ha logrado realizar en este año. ¿Cómo valoras este primer año? Bueno, además tienes un ayuntamiento muy plural, porque incluso al interior de las fracciones hay pluralidad. Sí, sí, sí. Eso por decirlo de manera elegante. Es un ayuntamiento rico, habrá que decirlo. Es un ayuntamiento que propone, es un ayuntamiento con ideas. El presidente municipal siempre ha mostrado una gran apertura y ha logrado conjugar muy bien la participación, la visión, las propuestas de los miembros del ayuntamiento que van encaminados precisamente a generar las políticas públicas que requiere la ciudadanía, que requiere la sociedad, tanto en el ámbito urbano como en el medio rural. Por ponerte un ejemplo, el programa de obra pública, que fue un programa de obra pública muy bien realizado, muy bien consensuado con el Consejo Urbano Popular, es decir, con la sociedad, donde participan colonias, representaciones sociales, grupos. Y que no era la obra pública que hubieran querido hacer. No era la que hubiéramos querido hacer. Pero sí, la que sí podemos extender, no en obras de relumbrón, sino en obras que van verdaderamente donde hacen falta. Por primera vez en la historia, y eso sí lo debo decir con conocimiento de causa, casi el 40% del presupuesto de obra pública se va a las comunidades, que no es una situación que se hubiera dado en otro tiempo. Creo que había una gran deuda, y sigue habiéndola, para las comunidades rurales. Y el ayuntamiento, a propuesta del presidente municipal, se pronuncia en apoyar este tipo de proyectos en el plan de obra pública. Pero tienes una cabecera municipal muy demandante por las características de ser sede de poderes y ciudad, patrimonio de la humanidad, entre otras cosas. Y universitaria, que además también hay gente muy calificada, gente que está acostumbrada a hacer valer sus derechos, a demandarlos, porque además tenemos todos el derecho de demandarlos. Yo también soy ciudadano. Pero es quien lo hace con mayor énfasis. Así es, claro. Con mayor oportunidad. Eso sí lo tenemos que destacar. Pero estamos preparados. Estamos preparados en la medida de las posibilidades, porque a lo imposible nadie está obligado. Pero sí hacemos todo el esfuerzo, sí tenemos toda la disposición, el tiempo que se dedica en todos los ámbitos de la administración pública, pues para salir adelante y tratar de responderle a la sociedad guanajuatense, Arnoldo. ¿Qué viene en los próximos años? ¿Cómo crees que esta administración pueda contribuir a que Guanajuato evolucione de un salto? A mí me parece que vienen cosas importantes e interesantes, porque este año ha sido un año de consolidación. Ha sido un año de ver dónde estábamos parados, en donde tuvimos la necesidad de retomar una serie de problemas añejos que estaban allí quedados y que poco a poco se han ido resolviendo. Inédito lo que pasó con el tema del mobiliario urbano. Rescate de espacios públicos que antes estaban ocupados por comerciantes, de calles, de espacios públicos que tenían que ver con lo que implica el entorno urbanístico y la protección a los monumentos históricos, con la gran participación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que hace un binomio importante y relevante con el presidente municipal, y que el presidente municipal, con base en sus facultades que le concede la normativa municipal, se toma esa decisión. No quedaron tensas las cosas, hubo operación cicatriz después de las decisiones que se tomaron. Mira, desde luego que siempre tenemos que estar en constante comunicación con los prestadores, porque para el municipio todos son importantes. Al municipio, al gobierno municipal le interesa que haya una vinculación estrecha entre los prestadores, entre la sociedad. Tenemos que buscar cómo hacer compatibles los derechos de unos y de otros. La ciudad es una ciudad que tiene una profunda vinculación turística, que tiene que cuidar, una gran responsabilidad de cuidar su patrimonio histórico. Cómo buscar y cómo encontrar que esos intereses de todos se puedan conciliar. Esa es la labor del municipio y que la tenemos que realizar. Y creo, hemos encontrado eco en muchos de los sectores que están aquí presentes y que fueron partícipes de estas decisiones, Arnoldo. Dime rápidamente si ya están preparados para el Cervantino el tema de la seguridad. Estamos listos. Mira, precisamente hoy... La federación los ha apoyado en el pasado. Mira, precisamente hoy el director de seguridad pública estuvo en el C5, ahora ya ves que esa es la base de operaciones fundamental en materia... El grupo de coordinación, como le digo. En el grupo de coordinación, porque bueno, estamos por arrancar. Creo que estamos listos, no creo, estoy seguro que estamos listos para enfrentar un nuevo Cervantino más, que no deja de tener sus bemoles y que no deja de que estemos muy atentos. Las 24 horas, porque la verdad de las cosas es que hay Cervantino las 24 horas del día, ¿no? Por los efectos, ¿no? Por los que salen tarde de los eventos. Tienes visitantes, aquí que se quedan a dormir. Los que quedan, los que se quedan de fin de semana. Hasta en las calles. En todos lugares. Bueno, trataremos de que no haya, como en otros años, de que no haya tiendas de campaña en los pastitos. Creo que eso no va con el festival. Ese no es el espíritu del festival. Ojalá que los que vengan tengan un lugar donde alojarse, donde pernoctar, donde descansar, y que todo mundo podamos disfrutar en estos 400 años que festejamos. Los elementos de policía tienen instrucciones de ser amables dentro de lo que cabe, antes de ser particularmente estrictos. Mira, tenemos primero la policía turística, que va a ser el primer contacto, que es una policía de proximidad, la que está cerca del ciudadano, que está así preparada para atender de manera distinta, para encarar de manera diferente los temas que están vinculados con el turismo, porque bueno, de alguna manera, son quienes vienen a disfrutar de esta fiesta del espíritu. Pero también tenemos la colaboración de lo que es la fuerza de tarea que sirve para vigilar un poco más fuera del centro y del casco histórico, incluso comunidades, incluso áreas de la zona sur, que tendremos la participación obviamente de fuerzas de seguridad del Estado, que estamos a la espera de que venga la fuerza federal, y que incluso, por qué no, en algunos espacios, tenemos la parada militar que tenemos aquí, ubicada allá en la zona sur, en la deportiva Arnulfo Vázquez Nieto, que también están prestos a darnos el auxilio, si fuese requerido. Por lo tanto, creo que estamos listos. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Gracias, Arnoldo. Te veremos aquí en un rato más, conduciendo la sesión a las cinco de la tarde. Sí, nos toca como secretario, pues darle curso al desarrollo de este primer informe de gobierno, en sesión solemne. Ya seguiremos platicando, Carlos. Ya seguiremos platicando en otra ocasión. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. El secretario del Ayuntamiento, Carlos Torres Ramírez. Hoy en la pausa vamos a continuar platicando con otros funcionarios y también representantes electos de esta Administración Municipal en Guanajuato Capital, la 2015-2018.